Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? De nuevo con vosotros aquí, una receta más, una receta nueva. Hoy vamos a hacer una receta con lima, muy interesante. Vamos a hacer un atún encevichado, con un aliño del ceviche, la cebolla roja, el cilantro y el atún lo vamos a marcar en la plancha. Vais a ver qué interesante y qué fresco queda este plato. Nada, seguro que os gusta. Vámonos a la cocina, vamos a ello. Para este plato vamos a utilizar atún, un taco de atún muy fresco, cebolla roja, cilantro, limas, sésamo, sal y por supuesto aceite de oliva. Lo primero, vamos a marcar el atún, ponemos el aceite, la sartén ya la tenemos caliente y vamos a marcar el atún. Lo vamos a marcar un poco por cada lado, que nos quede crudito en el centro. Lo vamos a marcar un poco por cada lado, que nos quede crudito y no esté frío. Vamos colocando en el plato. Vamos a preparar el aliño. Cebolla roja, cortamos, juliana, finita. Un cuarto de cebolla, ponemos en un bol, abrimos. Ponemos zumo de lima. Ponemos, lo dejamos dos minutos. El aliño. Se imprende de la lima, la cebolla, que coja ese punto de acidez. Le vamos a poner alguna hojita de cilantro. Luego le vamos a poner más por encima. Han pasado dos minutos, ponemos un poquito de sésamo a cada taquito de atún. Un poquito de sal. Aceite de oliva. Y la cebolla que hemos aliñado con la lima, la vamos a dejar caer por encima. Con alguna hojita de cilantro. Ponemos alguna hojita más de cilantro por encima. El cilantro que nos guste, si nos gusta mucho más. Si nos gusta menos, pues un poco menos. Y aquí tendríamos nuestro atún encebichado. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el plato y que lo hayáis disfrutado. Venga, poneros en marcha, adelantad y a cocinar todos. Y aquí tendríamos el plato y que lo hayáis disfrutado.